Estamos de regreso en Abriendo la Mañana, la revista más informativa de los matutinos aquí en República Dominicana. Vamos a estar hablando con la abogada experta en antilavado, Paola Romero, quien estará conversando con nosotros sobre esta ley de lavados de activos y financiamiento al terrorismo, así como de derecho de los mercados financieros. Buenos días, bienvenida. Buen día, muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Paola, cuéntanos. Porque siempre vemos casos de personas que son acusadas por lavado de activos. ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste? Y como decíamos, fuera del aire, cada vez que se refieren a lavado de activos, pues nos hacemos de la idea que es dinero que viene del narcotráfico. Siempre es así, hay otros casos, explícanos para que nuestro público televidente se empape un poco de este tema. Claro, Nadia, te explico. Es muy común que en República Dominicana, cuando pensamos en lavado de dinero, pensamos en narcotráfico, porque la pasada ley se refería expresamente al narcotráfico. Ahora, con la ley 155-2017, que fue promovida en el año 2017, se amplía el concepto de lavado de activos y se inserta también el concepto del financiamiento del terrorismo. El lavado de activos es una técnica, es un proceso mediante el cual una persona busca darle una apariencia legal o legítima a bienes que han sido obtenidas de manera legítima, que la ley define expresamente como un delito precedente. ¿Qué pasa? El único delito precedente no es el narcotráfico. La ley tiene una serie de delitos ya definidos, sin embargo, hace un englobamiento general de que cualquier delito que tenga una pena, una sanción privativa de libertad mayor de tres años, es un delito precedente de lavado. Ahí tenemos muchísimos delitos, el soborno, tenemos también el manejo de información privilegiada, que tiene que ver con el mercado de valores, tenemos también la piratería, la trata de personas. Cuando se generan riquezas que son provenientes de ese tipo de delitos, ese proceso de ocultamiento de esos fondos es considerado como la... Paola, entonces en este caso es el ministerio público que tiene que demostrar de dónde vino el dinero o es la víctima, o es la persona encartada. Si él me señala, no, él dijo tú por la ley de lavado de activos, tú tienes dos años y te has enriquecido mucho, tu patrimonio aumentó, soy yo el que tengo que demostrar de dónde salió, usted tiene que demostrarme a mí eso. Mira, con el tema de demostrar de dónde viene el origen de los fondos, ahí recae esa obligación principal, la investigación recae sobre el ministerio público, naturalmente, porque es un proceso penal, es una sanción penal. Sin embargo, una de las cosas más importantes que hay que resaltar de la ley es las obligaciones que impone sobre los sujetos obligados. Los sujetos obligados, mira, yo siempre digo que la prevención de lavado tiene dos caras, tiene una parte administrativa y tiene una parte penal. Por la parte penal podemos ser sancionados todos. ¿Por qué? Porque si tú, como persona física que no eres sujeto obligado, asistes, colaboras, participas en ocultar o ayudar a una persona a colaborar para el ocultamiento de lo ilícito de unos bienes, convertirlo en algo ilícito, entonces ahí puede ser... Yo soy cómplice para que no... Exactamente. Y puede ser sancionado expresamente por lavado. La complicidad tiene otras particularidades en la ley. Por lavado. Hay algún protocolo... Ah, yo estoy procedo por lavado. Por lavado. Entonces, la parte administrativa, las obligaciones administrativas, recaen sobre los sujetos obligados, que son las personas que la ley señala que tienen la obligación de prevenir, detectar y mitigar el riesgo de lavado, porque el riesgo siempre va a existir. El lavado de activos puede permear cualquier sector de la economía, y lo vemos claramente con el caso reciente de César el Abusador. La dinámica o la mecánica, la técnica para lavar es a través de discotecas. Es muy común que se utilicen negocios que generan grandes riquezas, porque ya en la última etapa de lavado, que es la integración, ya resulta muy difícil tú... Poder rastrear. Poder no rastrearlo, sino tú poder entresacar lo ilegal de lo legal. De lo legal, porque eso es... Tú puedes justificar ingresos, porque en una actividad que es diaria, un día pueden venir mil personas, por un día pueden venir cien, pero tú puedes reportar como el día que vino cien, como igual que el mismo día que vino mil. Exacto. Entonces, una de las primicias que trae la ley son, vamos a decir, le dicen los nuevos sujetos obligados, aunque ya muchos de ellos no son tan nuevos, que es el sector no financiero. Ahí estamos incluidos los abogados, los notarios, los contadores, ahí están incluidos las inmobiliarias, las constructoras, cuando se dedican a la compra y venta de inmuebles, los vendedores de vehículos, las empresas de factoring. Todas esas empresas ahora tienen la obligación de tener un oficial de cumplimiento, de tener un programa de prevención de lavado de activos, de tener capacitación continua, y básicamente esas obligaciones que anteriormente solamente recaían sobre la banca. Y una pregunta, Paola, tú hablas de este tipo de negocios que ya tienen obligaciones, y poníamos el ejemplo del lavado de activos a través de discotecas, ¿verdad? Pero yo como empresaria que quiera empezar un negocio, entonces compro o rento un local, se supone que esa inmobiliaria que me está rentando debe preguntar o debe tener algún protocolo donde yo le explique la procedencia del capital con el que estoy adquiriendo o rentando ese inmueble. Mira, con relación al alquiler, la norma que regula la prevención de lavado de activos para ese sector, que es la norma 03 del 2018, emitida por la DGI, no impone obligaciones de debida diligencia para los alquileres. Dice expresamente que las inmobiliarias y las constructoras deben de hacer debida diligencia solamente en los casos de compra y venta inmobiliaria. O sea, que en el caso del alquiler, no. Y es una pregunta muy interesante, Nadia, porque ahora con el tema de este caso que ha sido tan sonoro, todo el mundo está preguntándose, bueno, pero puede ser que yo me vea involucrada en un caso de lavado de activos sin saberlo. Hay una parte penal del lavado de activos que tiene una palabrita que es fundamental, que es en las sabiendas. Debe de probarse ante el Ministerio Público que tú tenías conocimiento del origen de los fondos de esa persona y que tu participación era con la finalidad de colaborar al ocultamiento de eso. El tema con eso está en que el lavado de activos es una, es ya en la última etapa, que es en la integración, ya cuando está totalmente integrado a la economía y que se hace difícil entre sacar lo legal de lo ilegal, es difícil de probar, es muy difícil, es muy difícil de darse cuenta y detectarlo ahí. Entonces, ¿qué pasó en este caso con Dottel? Que Dottel no sabía de dónde realmente este muchacho, sino que hizo un negocio en un momento dado, no un negocio, sino como una especie de transacción. Ahora, ¿en qué ha ayudado esto a la sociedad dominicana? Ya para resumir esta ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿cómo ha ayudado ya en este nuevo esquema económico en la República Dominicana? Bueno, lo ha fortalecido bastante. De hecho, el tema de la ley de lavado de activos en la República Dominicana y básicamente en todos los países del mundo no viene por una iniciativa nacional, sino que viene a través de los organismos internacionales que buscan que las leyes que regulan la previsión del lavado de activos sean homogéneas en todos los países del mundo. En este caso puntual vemos cómo esas personas que tuvieron involucradas en ese caso entraron a un listado de sanciones de Estados Unidos, que fue a la lista OFAC. Eso tiene evidentemente un impacto para el país en muchísimos sentidos y afecta directamente nuestra economía. Además, que el lavado de activos a manera general aumenta la corrupción, aumenta los delitos. ¿Por qué? Porque cuando hay lavado de dinero, cuando hay narcotráfico, poner un ejemplo de un delito precedente actual, tenemos más corrupción. ¿Por qué? Porque esas personas, para poder continuar con su sistema, van a corromper funcionarios, van a corromper policía, van a corromper, van a corromper tal vez jueces, quién sabe. Entonces, al final, eso también impacta directamente la economía del país, ya que eso pone en una posición de desventaja a aquellas personas que con dinero lícito están participando en la competencia. Así es, están en desventaja, como tú bien señalas. Bien, Paola, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy en esta entrevista. Las puertas están abiertas porque hay muchos temas en cuanto al lavado de activos que tenemos que abordar, así que queda pendiente y abierta la invitación. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y seguimos con mucho más aquí en Abriendo la Mañana si es que no le cambien.